Que video gente como estan? Les traigo una nueva parte de The Vinyl Fizer Out of the Lamp En su version 1.4 Vamos a empezar con Isaac de nuevo Vamos a ver como nos va Cruise of the Labyrinth Otamadre Es una version XL de este pedo Ya sabemos que significan Los de estos XL Que van a haber dos de estos Dos Dos jefes Dos cuartos de items Ya ni siquiera ya tengo para uno Ya tengo una Una bomba Digo una bomba, una llave Para el primer cuarto Que me encuentre de De item, muy bien, aca esta la otra llave Toda madre Y ya No, no voy a utilizar ese Cofre todavia Muy bien Muy bien Bueno Me quedo de sobras Puta madre Pinchita mierda No, no Porque es el primero Bueno no, de hecho no lo voy a agarrar Porque, porque pues tengo otro Tengo otra oportunidad, tengo otro Cuarto de item Lo que si Lo que si me gustaría es tener otra Otra bomba Pinchas Pinchas arañas Más cagante Este Tengo que estar de un chingazo En morir No, no No, no No, no No, no No, no Lo mas cagante que pueda haber en este pinche mundo Y en este pinche Ay en este pinche fuego En serio Ah que la chinga Les digo osea Te da pinche daño Absurdo Mita madre Parece que hasta Choku adrede con ellos pero na el chile no Así de noob estoy El chile por eso no lo paso Como que Cada rol que subo No es como que una pasada o algo así Se me hace que Y a mi se me hace que los weyes que suben Este juego Se ponen a grabar y la chingada Y como que El chile no lo pasan Digo no lo suben si no lo pasan A mi se me hace O realmente Ya lo pasaron Y ya lo suben porque Pues saben bien que ya tienen chinga experiencia Que no es como Que no están en serio los weyes Yo tampoco estoy en cero Porque pues ya lo tengo jugando desde un chingo Como desde hace dos años Algo así Pero pues no que ha sido bueno Para que le digo que no si si A ver para que he ocupado una llave Ah por un cofre Ah si si Un huevo Vamos por ese cofre A ver que hay La primera vez que me pegó El Ese pinche Ese fuego rojo me emputé un chingo Y como chingo Se le ocurre a los putos desarrolladores Tener un fuego De un color Y del otro Y Uno naranja Y el otro amarillo Y Que haya una diferencia Que uno te ataque Y el otro no Eso es una culerada Pinches Pinches objetos Mucho es una culerada Vente 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 Es que estas pinches chingadas Esta si me va a venir pegando A ver A ver A ver Ah no The Empress A ver exploten Eso Eso es todo Más llaves Están portándose Con Madre Aunque pues ni tanto Están dando Lo legal O que Deberían de dar Porque Saben bien Que Miren Pinche Fueguito Cagapalos Bueno Ah mira Se quemó bien Ojeto Pensé que Ay wey Pensé que esas madres Se prendían fuego Muy bien Es que me pidió La laptop De que Cárgame Dude Si Dije no mames Creo que no está ni conectado El cargador A la luz Pero no Si Todo bien Todo bien Seguirle con Uy con ustedes Madre Pujo un chingo Cuando fue esta mamada Hace un chingadero Pinche juego Les digo Lo más culero Es una culerada Muy grande Este pedo De las arañas Puta Y el otro Itel Más Mierda Hombre No 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 Ni siquiera Vale la pena Mostrarlo Nada más Les voy a decir Que hace Ese pinche Limoncito Se lo llegaron A ver Le dan Este A la barra espaciadora Lo activan Y se activa un charquito Un charquito amarillo No se si sean miados Si representan miados O representan La La pinche La limonada Este Pero si Eso es lo que hace Nada más deja un charquito Y por unos segundos Y Y ya No hace más Puta madre Todo porque Era chingado Pinche nido Bueno Pero por ahí Once Once Tengo Once Centavos No Tago Este Ah Ya sé que Por estos Güey No me dan Nada Pero no hay Pedo Los chingo Como quiera Estaba pensando A lo mejor Es greed Pero no Ya me salió Un Ya me salió Un Güey Un subjefe O un pecado Así que ya no me puede salir Greed En este pedo Muchas veces Es lo que Dices No no hay pedo O sea Tengo chingo dinero Tengo el dinero suficiente Porque casi Es muy Recomendable El Comprar Cuando se tiene Ya 15 Centavos Porque son Ese es el monto Total De los Ítems Que Que venden Allí Valgan La pena O no Los Ítems En la tienda Valen 15 Centavos Y pues bueno Muchas veces Es Entre la vida Y la muerte El hecho De que Bueno Dices Ah no No hay pedo Compro algo En la tienda No me No me dieron Laves Que puedan abrir Los puertos De los Cuertos De De los Ítems Pero puedo Pero siempre Puedo ir Siempre puedo ir A la tienda Tengo el dinero Pero pues Muchas veces Si También Es una culerada Que te sale A puta madre A mi Según Este wey De Widow Y junto Con monstruo Ya no me Tocaban Pero Si me Llegan A ver Un chingacito Muchas Madres Y luego Estas Muchos Araños Ojetes A mi Todavía Putazos Yo no me Acuerdo Que Este Que Avantar Allá Diachingos Pero Ya son Versiones Tan Madres Uy Que Chingas Andaba Batallando Hombre Mucho Ataque Bien Mal No Me Acordaba Que Ten Esta Car Jesus Juice Vamos Vamos Al siguiente Tuco Flies Vale Madre También Pero No Valer Madre Yo Por Ocicor No No Creo Pero Madre Me Caga Que Me Toquen Pinches Mosquitas Bien Vergueras Es lo peor Pinches Mosquitas Objetas Y como Que Yo Siento Que Este Wey Esta Aventando Mucho Mas De Los Que Aventaba En La Versión 1.48 Me Me La Paso Matando Los Piches Mosquitas En Vez De Darles Te Baboso No No Estoy Atacando A La Causa A La Fuente De Todo Mal O Ya Si Miras A Tu Madre Pinche Monstru Pulero No Panada No Mami Mira Monstru Digo Monstru Dico Fly Me A Ganar Al Chile Es En Serio Yo Sé Que Acabo De Pelear Pero Mami No Fue Una Pelea Bien Cabrona Contra Riddle Pero Son Mamá Es Pinche Juego Jeto La Muerte We Chile A Ver Primero Voy Por 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 La Pinche Vida La Sufrí Como No Debería Tamar Ahora Vienes Tu A Mamar La Riata Mami Si Luego Ni Dan Nada Bueno Que No Tenía Aquí Chingos De Corazones Regados Vamos A Ver Creo Que Queda Uno Aquí Que Huevo Voy Por El Voy Por Ese Cofre Ah No Pero Creo Que Está Por Rodeado Por Piedras Voy A Checar Se Me Hace Que Si Está Rodeado Por Piedras El Pinche Cofre Huevo Si He Estaba Rodeado Por Piedras A Ver Pero Tengo Ocho Centavos A Ver Si Puedo A Ver Si Puedo Ah No Ya No Hay Nada Carajo Esta La Es La Es Muy Útil El Chil La Es La Es Muy Útil Pero No Tengo La Marmaja Suficiente Y Ni Gomas Para Poder Este Ponerme A Buscar El El Cuarto Oculto Y De Y De Y De Esta Versión No Se Bugs No Se Bugs Que Tenga Pero Espero Que No Tenga Bugueado Cierto Item Va Mal Va Mal Este Pinche Ron Va Va Muy Flojo Nada Más No Me Han Dado Chido Unos Chido Items Ni Nada Está Muy Pobre Este Pinche Ron Grits Es Lo Pinche Peor Que Hay En Esta Vida Ya Llego El Judía Del Juego Juego De Puta Me Caga Me 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 caga Dura Un Chingo Se Muere Muere Como Con Ocho Pinches Disparos Es Muy Contraproducente Este Pinche Prefiero Estos Güeyes Que Se Pinche Pasan Aventando Mamá Y Me Estos Güeyes Tengo Tengo Que Aventar Menos Pinches Esquives Bien Mamones Porque Uhhh Mamones Porque No Son Muy Pinches Veloces Que Digamos Pero No Quiero Así Cagan En Palo Porque Duran Un Chingo Bueno No Duran Un Chingo Deberían De Durar Lo Que Deberían Porque Imagínate Si Fueran Tan Fáciles Pues Como Que No Bomba Por Medio Corazón Hell Yeah Pero Voy A Ir Al Cuarto Del Item Primero Espero Que Este Aquí Arriba No No Está Un Cuarto Fácil Sin Peón Ni Panchos Que La Justamente Me Puse Donde Me Pegar Demoligan Hombre Este Pinche Víte Me Es La Mamada No Mames Este Este Está Chido Cuando Te Dan Technology Uno O Es El Dos Cualquiera Cualquiera De Los Dos Porque Porque Molligan Lo Que Tiene Es Que Por Más Que Avientes Este Como Se Lágrimas Lo Que Más Te Da Por Porque Salgan Este Moscas Pero No Se Que Pasa Si Sea Un Bug O Que Pedo O Así Este Programado Realmente Pero Con Con Technology Que Son Este Rayos Así A Mucha Larga Distancia Avientan Chingos De De Mosquitas Pero Chingos Así De Que Hasta El Pinche Juego Dices No Mames Avientan Un Putazo Pero Es Con Technology Nada Más Bueno Yo Lo He Visto Eso Con Technology Y Me He Pasado Rons O He Tenido Rons Que Me Dan Technology Y Me Dan Este Me Dan De Mulligan Y No Pues Chile Ya Se Que Voy A Pasarlo Yo Se De Antemano Que Eso Es Lo Que Va a Pasar Ah Que La Che Vada Ay Ya No Me Falta Technology Esto Era Bien Locura Que Me Lo Fuera Nada Ya Ahí Vienen Cule Rons Muy Bien Entonces Que Eso Servieron De Algo Me Entrado Me Entrado Al Cuarto Del Jefe Digo Del Jefe De Me Entrado A La Tienda Es Que Demoligan Es Un Muy Buen Item Dice No Es Que No Mami Está Avientando A Penas Y Avienta Este Moscas Pero Cuando Tienes Technology Es En Serio Es Ridiculo El El Monto De 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 Moscas Que Avienta No Sabemos Que Hace Pero Pretty Fly Está Bien Esta Mosca Creo Que Nunca Se Va A Morir Creo Así Que Antes De Ir Con El Jefe Vamos A La Tienda A Ver Que Pedo Acabo Que Ni Quería Pinche Juego Porque No Me Dejan Abrir Ese Ese Cuarto Ah Y Isaac Fork Creo Y Estoy Casi Seguro Que Me Da Uff El Hábito De La Monja A Huevo Me Lo Llevo Y Y Me Lo Llevo Y Me Lo Llevo A Huevo Muy Buenas Compras Gracias Si Porque Hubiera sido Ya Hubiera sido Una Culerada Realmente El Hecho De Que Me Hubiera Salido Grease Bueno Ya Sería Mucho Mamá The Husk En Su Versión Alterna Más Cabrón Por Así De Que Más Rápida A mi Se Me Se Que Los Que Están Piltados De Rojo Son Como Que Más Rápidos Ah Que La Chime Igual Va Mamar El Be Prefiero Esta Versión Al Chile A La Otra Agua Muérete Gracias Ay Wey Clásico Bug Que Toda De Se Queda La Canción De De La Pelea Cuando Ya No Hay Nada Bueno Si me sale Technology O si me sale Book of Revelations Todos me la van a super pelar Es en serio Osea Ni siquiera Tengo Technology Y Salen Un Putazo Un Putazo De Moscas De Las Moscas Que Si Me Gusto Y Vamos A Poner Esto Aquí Ok Ok Muchas 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 Bombas Eso es Bueno Todo lo que Te da el juego Está Chido No es Una Chinga Si te da Una Chinga El juego Pues No No Está Chido Perfecto Si 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 a huevo Isaac Ford me da medio corazón creo Nada más da medio Pero algo salgo Hay esta carta que es The Hankman Está bien Lo voy a utilizar aquí ¿Por qué? Porque necesito velocidad Ya que si yo no tengo menos reflejos Pues ya no es pedo del juego Pero si Cuando vuela uno Tiene más velocidad Hasta cuando no Quisiera tener un chingo de De moscas Es que es en serio Es ridículo El monto de De moscas que avienta Cuando tienes la combinación de 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 mulligans Con technology A ver Yo ni siquiera Yo ni siquiera Active O desmadre Esa mierda Muy bien Muérete ya Ya güey ya 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 caes gordo Gracias Juego Ritching es otro culo Siempre Siempre que te veo Muere Eres el peor De todos Los pinches personajes Desde Vainy O Isaac Vales madres Siempre Gracias Moscas Son la mamada Un pinche enfermo Y no traigo Muchas ganas De grabar Pero No hay pedo Vamos a ver Vamos a ver si aquí Este el cuarto Oculto Nope A ver si aquí Tampoco Ni pedo Vámonos Dos cuartos Con puas Cagan Perfecto Se funcionó Ay cabrón Gracias Gracias Uff Apenas Se iba a decir No Ojalá Le diste La pinche El cuarto Oculto Gracias Es por poner Algo En donde No lo puedo Alcanzar 9 Nada Realmente No 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 voy A la tienda Con 9 centavos Que Pedo Es eso Güey Puta Pridey Que mierda Es eso Güey Que Pedo Voy a morir A manos De esta Chingadera Que Quien sabe Que Ni vida La había Visto Voy a ponerle A hermosle El wiki De esta Chingada Porque No me Saquen Pedos Lo bueno Es que Tengo El Mulligan Y se me Dice Que Este Estaba Más Cabrón Del Otro Güey De Lento Ay Güey El Otro Güey De Lento Estaba Más Perro Que Pedo Porque Aviento Pinche Chorro De Esa Mierda Lo Debo De Tener Alejado Siempre Pero Es que No Tengo Mucho Rango Ay Güey Chile No Tengo Nada De Rango Lo Único Que Me Puedo Hacer El Paro Es La Son Las Moscas Pero No Salen Un Chingo Ay Güey Si Lo Voy A Matar Pero Güey Ya Muere Telo Mami The Left Hand Has Acquired In The Basement Ah La Chingada Que Es Esto Güey Pinche Trinquet Culero Ojalá Este Bien Chido Güey Porque La Sufrí Y Ojalá No La Sufrío Por Nada Debe Ser La Pinch Cosa Más Pituda Del Mundo Porque No Mames ¿Pero Qué Hace Güey Tu Left Hand No Mames ¿Qué Es Eso Qué Pinche Consternado Viene Cabrón Luego Con El Pinche Ese Ángel Hipster Culero Que Se Movia Bien Mamón Mamón Izquierda Vamos a Pensarla Chido Ok Primero A Esta Perfecto Ahora Esta Busca Salgan Por El Amor A Bus Ay Güey Cuachote Ay No Mames Ven Lo Que Le Digo Es Una Mamá Y Es Una Culerada Que No Las Pueda Que 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 No Se Las Pueda Hacer De Puedo Cuando Son Blancas Pero Oye Si Me Tocan Ya Ya Me Hicieron Butt Fucking Y La Chingada Fudge 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 Toda Las Catacumbas Creo Que No Hay Un Jefe Tampitudo Y Que Sá Que Chingas Hará La Mano Izquierda Güey Mucho Mano Pajera Culer Me Acuerdo Que Este Güey Si Me Chinga Está Bien Cabrón Super Super Fright Es Una Mamá Que Pinche Miel Tampi Tampi Pensé Que Me Va a Salir Campo Si Hubiera Proferido Campo No Ninguno De Esos Dos Me Interesa No Se Si Seguir Con Left Hand Voy a Parar Tentito La Grabación Para Checar Este Pedo Ya Vi Ya Vi Ya Vi Ya Vi Lo Que Hace Left Hand Lo Que Hace Es Que Todos Los Los Cofres Normales Y Los Dorados Los Va A Reemplazar Por Cofres Rojos Que Si Me Preguntan Pues No Es Algo Tan Chido Por Bueno Ni Pero Vamos A Seguir Con El Ya Vamos A Las Profundidades Uno Pasando Pasando Este Nivel Ya Vamos Contra Mamá Y Pasando Este Nivel Ya Vamos Contra Mujer Fillo Y Luego Ya Con No Con Idlips Todavía No Vamos Contra El Corazón De Mamá Y Este Pedo Se Trabó Espero Y Se Destrabe Solo Que Que Chido Que Uno Que Se Puso Solo Trabajo Trabajo Ay wey Espero que este sea uno de los runs De que no tenga muy buenos comentarios Pero que Hacer un muy buen run, que lo pase Mmm nope Bueno lo voy a usar una vez No sé a donde me llevo Mmm está bien Si me quejo no me quejo Es un cuarto fácil Me llevo a un lugar Muy lejano de donde estaba Pero no está bien Estas son pichas profundidades Ay wey Son profundidades XL Quien sabe que pedo Ay wey Eso es todo Chingarle la cabecita primero Porque el cuerpo Ay wey Unos Unos Perrite Uff uff Ay aquí está el jefe No hombre ya de una vez Mal Creo Si pues ya no me ha quedado uno No sé si esto Creo que No sé si hay aquí Dos cofres Digo dos Dos de estos Dos cuartos de ítem Pero no me importa No voy a revisar El chile Ya lo que quiero es acabar el run Lo más pronto posible Y nos vamos ¿Qué pasaría si con el jefe uso Teleport? Ah mi mame Me teletransporto hasta acá ¿Cómo quisiera que Tuvieran piercing shot Estos mamá Ah está bien Mira Me salió chido Como quiera Y si Son dos Son dos jefes Van a ser dos jefes Si Ojalá y dije Apenas iba a decir Ojalá y sea monstruo otra vez Y no mames Se le está aventando Chingos de Ah si me alcanzo a dar Caraja No sé que no Uff Puta madre Oh wey Monstruo siempre Monstruo siempre ha sido Algo bien Cabrón para mi Uy Está bien cabrón Monstruo Tengo chingos de miedo Si Ya lo voy a chingar Pero Como quiera Uff Speed up Vamos con el otro jefe Ah ahorita ya Ahorita ya es contra mamá Que pedo Fue un run muy corto Me hace que no tengo Crap control Verga 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 Estoy haciendo un pinche daño Bien Mierda De lo más pitero que pueda haber Uy Mi historia de Divine Day Que pedo Faisal Uy Wey No mames Tengo chingo de miedo Ya muérete, ya muérete Ya, todavía me alcanzó a mi pinche tocar Son mamadas Son viles mamadas Yo me voy de aquí Me dejó en un lugar donde todavía conozco Que ya he pasado por aquí, pero Se me hace Ah, pues como Acabo de agarrar el ítem Que porque chingos cambiaron de color Mis lágrimas Ahora ya traigo más Ando más chingón En el ataque Bien No hay pedo Como quiera ya Muy bien Pero un full heal o algo así Estuviera con madre No sé si ya saqué La pastilla de full heal Estaría con madre Estuviera con madre Estuviera con madre Curo Esto que será, que será, todavía no sé, Bombs or Kiss, dos bombos, ya como quiera Yo no ocupo esto, vamos, muy bien, un jugoso corazón, mosca, no mames, un corazón más, un corazón más Bueno, para la izquierda, pudiera ir por el otro ítem, pero me da mucho miedo el chile, ya lo quiero acabar Este pedo de los pinches, este, de los dobles jefes y todo ese pedo está bien ojete, espero que pase esto en este, para acabarlo mucho más rápido Curse of the darkness, si, a huevo, como no, denle eso al pobre diablo de Jesús, puta madre Nunca me dieron mi tecnología Ah, que la chingada, luego cada pinche ataque que recibo aquí Toda madre, todos se convirtieron en un cofre de rojos Muy bien Lo puse en la bola bien Me estoy recuperando poquito en poquito Quisiera tener espectro el chile Chingos Con mucho fervor quisiera tener espectro el chile Tengo un culo Tengo un pinche miedo De poca madre, en serio Muy bien Muy bien, entonces, aquí es un pinche spirit heart Puta madre Metronomemer Hombre, yo voy a usar el teleportador, donde chingado, donde chingado, donde chingado, mi mamá Mi pedo Muy bien Bueno Ya muérete Diablo, sobres Muchos de Hollow siempre, siempre me ha traído pedos a ese güey Me lo ponen ahorita Cuando traigo el pinche culo en la mano No muérete güey Y luego no se por tan chido No me dan No me dan pinches Bombas ni nada De bombas, pinche vida ni nada Los pinches corazones Son de mierda en puta madre Son bien carrilla de madre Quítate la verga No me llenamos, tengo dos corazones como de seis Chinga Ya muérete por el amor que bus No mames No mames, no mames, voy a mover a la verga de aquí Cuarto rojo Esta no se tampoco que haga Telepins Puta madre No hay llave, no puede, para que chingos quiero llaves No pase por aquí Otro pinche cuarto de estos Son mames Uy, no se ni como chingar lo estoy diciendo Perfecto Si le dan los cuatro de lleno a este güey Mames Un putazo de miedo al chile Es el, es el run más crítico que he tenido No, 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 no buscas A ese güey Él en su madre De los azules Bombs are keys Bombs are keys No Full killed Uff Para arriba No Para abajo Entonces Lo puse por aquí Lo puse por aquí Vale chingados Este es el puto cuarto Del que jefe Ay ya en serio Ya quiero Ya ahorita que traigo la pinche vida llena Y que no quiero que me vayan a tocar nadie más Yo quiero que Llegue el pinche jefe Ok Aquí no hay cuarto fácil En Chile No hay cuarto fácil Todos estos cuartos son una culerada También se ha esquivado chido Este güey Para acá no El izquierdo tampoco Para abajo Bien Primero estos güeyes Ok Si se va a dar el run hasta acá Y vamos Ay güey Ay güey Uff Un chingado me manda Porque no manches Yo no se ni para donde chingados ir Este pedo del curso Todos los nosotros Det embaixo Está de la chinga La chinga La chinga ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja! ¡Da madre! Y no quiero romper las fichas piedras o intentos de piedras de aquí porque se me hace que como quieras en el paro Ya no nos quedan dos Ay wey Andale chingatela Es que no mames como aguanta la chingada eso Ah que la chingada Que pedo Y yo se osea Que la pelea contra el corazon de mama es una pendejada comparacion de todo lo demas Osea mama y demas wey es asi Estan mucho mas dificiles A ver Por aqui arriba ya no Por aca tampoco Por aca tampoco Entonces a ver ya Oficialmente para la derecha ya no hay nada Ya no voy para la derecha Bueno me voy directamente todo para la izquierda Ok No hay nada A la izquierda Para la derecha centro Tampoco ya no hay nada Asi que es para abajo Ahora si que me estoy pinche Ubicando como pinche scout culero Saludos a todos los scouts Suena toda madre De hecho uno de mis mejores amigos fue scout Mucho tiempo de su vida Pinche wey Debe ser de nuevo para abajo Pero pues es que ya para aca no hay nada Para el Para la derecha centro Y Lo que no se es que si estos wey se avientan Si avientan su mesa ya se mueren No se Contra That is long length No mames Quien sabe que puede ser eso No se pero creo que lo necesito mover No puedo caer aquí Quieto Verga Puta madre Ay wey Eso fue fácil pero Muy pinche caótico y bien extraño Ay Ay yo pensé que ya iba a ir contra el corazón de mama Mamma Tengo que chutar todo el pinche Ay wey Esto ni siquiera no tiene Cursos de danos Perfecto Uff Two of diamonds Eso no tiene nada que ver Se que era dos de Dos de corazones Está chido Aquí ya no saben uno ni a que chingos pegarle primero Cabo Teotras Y ya no saben uno ni a que chingos Y ya no saben uno ni a que Si Y ya Sal Si Creo que ya Perfecto Ok para la derecha No Vamos a Tratar aca a la izquierda Puta madre wey Estos vatos Uy wey Yo me voy a ir directamente contra ese Muy bien Soy un pinche tenso al chile No lo voy a negar El que me apuraba ya lo chingue Así que No hay pedo Me apuraba chingas Estos pinches ojos Digo estos pinches ojos son la colorada más grande No no mames Muy bien Muy bien aquí estás Por fin Muy bien este cuarto pues Ni siquiera está pacífico entre comillas Ya pues este boy vale madre Ni siquiera se abrió y lo maté chingue Ya mom's heart ya es algo Mucho más pinche sencillo el chile Nunca me Nunca me llegó Ni pinche buco de revelación Ni nada cabrón Ni nada cabrón Todo lo que pedían Me lo negaron bien objeto Estos wey si me tengo que mover Si me vuelve a aventar Estos weyes como dos veces más Si me vuelve a aventar Estos pinches ojos Ojetes Ya por fin Vete al coño Otro Otro Este no más El clavo Hoy wey No hay pinches créditos Chafas Muy bien Gracias a Dios Acabe Nos vemos gente Muchas gracias por ver Suscríbanse Denle like Ponganle favoritos Y todo ese pedo Adiós